El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, llegó a Tel Aviv para reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en su tercera visita desde el inicio de la guerra. El ejército del país hebreo afirmó que sus fuerzas han rodeado a Gaza, mientras que jamás contraataca desde túneles subterráneos. En tanto, expertos de las Naciones Unidas han solicitado un alto al fuego humanitario y señaló que se corre un grave riesgo de genocidio ante la escalada de los ataques. Por su parte, en Cisjordán y al menos cinco palestinos fallecieron tras una incursión israelí en Jenin.